Son luces que cambian destinos, son cruces con otros caminos. El corazón como medida, no dueños de sus propias vidas, ellos van. Bailando con los que luchan, aquellos que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Bailando con los que luchan, aquellos que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Samaritanos permanentes, volando en un avión de herido, emparentados con los gentes, no dueños de sus propias vidas. Ellos van. Bailando con los que luchan, aquellos que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Bailando con los que luchan, aquellos que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Bailando con los que luchan, los que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Bailando con los que luchan, aquellos que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Bailando con los que luchan, los que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Bailando con los que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Bailando con los que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Bailando con los que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Bailando con los que permanecen, las voces que nos escuchan, hoy gritan, no desfallecen. Gracias por ver el video